En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel, de sentamiento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelo Y por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel, de sentamiento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero Ay, no más Ay, parejitos Parejitos En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel, de sentamiento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!